Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, ya lo vieron en el título del video, un mundo me ha estado pidiendo el video. Oye, pues que dicen que ya te superó de views, ¿no? Luisito Comunica y me puse a ver y ya, igual y sí, de suscriptores. Poquito, ¿no? Si juntas, mi canal Guardia Tu Morro, Gabo Rebe, La Gavósfera, A Tu Lado Es Mejor, Escorpión Dorado, La Lata, apenas, apenas me voy a alcanzar. Y bueno, pues el día de hoy voy a despejar toda duda. Le salí a preguntar, bueno, no salí yo, porque yo no me gusta, ya saben, convivir con gente que no sabe mi color de piel. Entonces le dije a Jake, ya le salí a preguntar a la gente si prefería Luisito Comunica o Gabo Rebe, ese canal épico, ¿no? En este caso, pues yo. Igual yo estoy más enfocado a otra cosa, ¿no? Que yo soy pro player de Fortnite. ¡Oh, la puta madre! Haz clic en el link para descargar Fortnite, te lo dejo en la caja de la descripción y así podamos jugar. ¡Oh! ¿A dónde, a dónde, a dónde, güey? A la caja de la caja. ¡Oh! ¡Esa piñata! ¿Quién vio eso? ¡Ah, no! ¿Dónde estaba, güey? Estaba acá delante mío. ¿Me cubrió y que me curo? O me están... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién te conoce, Pim? ¡Uy! ¡A huevo! Así era, hermanos. Igual, muchas gracias por esa surja. Está mucho... ¡Ahí está! En la zona, güey. En la zona, güey. Ahí se entiende. 44. ¡Uy! Aquí están enfrentito, güey. ¡Uy! ¡No saben lo que acaban de hacer! ¡Saquen clip! ¡Uy! ¿Qué se siente eso, papito? Hermanos, pónganme un Oxxo. ¡Babyshark! Eliminé a uno, no sé cómo. ¡Fíjense! ¡Ah, no! ¡No le diste el Oxxo, papito! ¡No, no! ¡Pero le di volando! ¡Le diste! ¡No, no le di volando a la grieta a la grieta. ¡No, no le di volando a la grieta a la grieta! ¡Oh! Para los que no saben qué es Fortnite, es un juego el cual voy a jugar en Xbox, en Playstation, en Switch, en PC, en móvil. Entonces ya lo descargué ahí en mi celular, igual de manco. Y si tú quieres jugar conmigo, acá abajo, en la descripción, te dejo el link para que vayas y lo descargues. Bueno, sin más preámbulo, te dejo lo que dijo la gente. ¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy J. Y el día de hoy voy a salir a la calle a exponer infieles. No, 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 ese es otro canal. El día de hoy voy a salir a la calle a preguntarle a la gente que quién les cae peor, ¿Werever, tu morro o Luisito Comunica? ¡Acompáñenme! ¿Quién te cae peor, ¿Werever, tu morro o Luisito Comunica? Luisito Comunica. Porque no me cae bien el... No me remientes, creo. ¿Pero ya no está? ¿Qué tiene? ¡Se vale! Ok, entonces te cae mejor. El ¿Werever? Se me hace más chistoso. ¿Quién les cae peor, ¿Werever, tu morro o Luisito Comunica? Pues, ¿Werever? Pero pues no me cae mal, nada más. Si me hacen coger entre ellos, pues sí. ¿Y tú? Igual. ¿Werever, por qué? No sé, su contenido ya no fue lo mismo. Ok. El de los dos está chido. El de los dos está chido, pero te cae mejor Luisito. Ajá. ¿Quién te cae peor, Luisito Comunica o Whatever, tu morro? ¡Werever! ¿Werever te cae peor, por qué? No, no es que me caiga mal, sino como que no me gusta mucho su programa. Ok, entonces ¿Quién te cae mejor? Luisito. ¿Por qué? Sus videos son como que más informativos. ¿Werever, tu morro o Luisito Comunica? ¡Werever, tu morro! ¡Werever! ¿Por qué? No me cae. No le encuentro chiste a sus cosas. ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? ¡Werever, tu morro! ¿Por qué? Porque es un pichichango. Ok, ¿y a ti? ¿Werever, tu morro? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí, nada más porque sí? ¿Por qué sí? Y con Santa. Hola, Santa. Buenas tardes. Santa, ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? No, pues todo el mundo me cae perfectamente. Muchas gracias, Santa. ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Me cae peor, Luisito. ¿Por qué? Es que yo empecé a ver más Whatever antes, entonces me quedé ahí y ya. ¿Por qué te cae mal, Luisito? No me cae mal, pero de Whatever a Luisito, por qué era Whatever. Jesús, ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Whatever. ¿Por qué? Sus videos ya no son los de antes, ya. Ok, entonces te cae mejor. Luisito Comunica. ¿Por qué? Él sí es chido. ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Whatever, tu morro. ¿Por qué? Es más, ni lo conozco. Ok, entonces le cae mejor. A Luisito. ¿Por qué? Ese siempre lo sigo. Ok, bueno. ¿Quién les cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Whatever. Whatever, porque es pichichango, mamá. A mí también, Whatever. Whatever, Whatever, tu morro. La verdad. El Whatever. No, el pichich Whatever. Whatever, tu morro. Whatever, me caga. ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Podría elegir entre uno de ellos, creo que el pinche Whatever. ¿Por qué es más corriente? Pelado. Ah, porque es bien mamón el vato. Porque está bien, güey. Me cae mal. Pichichara de chango. ¿A ver si me lo topo en la calle? Lo baleamos. Pues me empezó a cagar, hizo su nuevo canal y dejó el viejo. Ya no hace nada interesante. ¿Y Whatever? Más o menos. Es que me recuperó con el video de la sirenita. ¿Entonces te cae mejor el sirenita que Whatever? Sí, al chile, sí. ¿Dónde pasaste, güey? Discúlpame, güey. Es que me enoja, güey. Ya me voy, güey. Gracias. ¿Qué hago? ¿Todos me dicen que les caga el Whatever? Yo creo que se puede editar sin que se vea tan obvio. ¿Edición? Sí. Ok, sí. Andrés, ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Luisito Comunica. Es un chango de mierda, ya no haces videos chidos, ya... Ya no es el mismo de siempre. ¿Desde el 2007 que hacía videos? ¿A 2018 ya? No es el mismo. ¿Entonces te cae mejor? Whatever, tu morro. Es un buen tipo, hace videos muy buenos, de alta calidad, de viajes, es excelente. ¿A quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Luisito Comunica. Cuando lo pedía desde el principio, cuando empezó, no me gustaba. ¿Entonces te gusta más? Whatever, tu morro. Pues te muestra otros lugares, eso, pues me gusta. ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? ¿Qué cae peor? Cito, güey. Mucho anciano. ¿Y quién te cae mejor? Whatever, güey. Contenido, güey, es bueno. Yo te voy medio mamón, güey. ¿Quién te cae peor, Luisito Comunica o Whatever, tu morro? Luisito Comunica. ¿Por qué? Me cae mejor, Whatever, tu morro, por su entusiasmo y todo eso. Ay, qué bonito. ¿Quién te cae peor, Luisito Comunica o Whatever, tu morro? Luisito Comunica. ¿Te cae peor? ¿Por qué? No sé, como que todos esos cambios que hizo ya de su crib, todo eso, ya no me gustó. ¿Y a ti? Ah, Luisito Comunica. Pues no sé, nunca me ha agradado su contenido. ¿Y entonces te cae mejor? Whatever, tu morro. Whatever, tu morro. Y sus videos mostrando diferentes países, sus viajes. ¿Quién te cae peor, Luisito Comunica o Whatever, tu morro? Luisito Comunica. ¿Por qué? Porque siento que su contenido no es muy interesante. Ok, ¿y entonces te cae mejor? Creo que Whatever, tu morro. ¿Por qué? Porque pues viaja y te enseña cosas. ¿Quién les cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Luisito Comunica. ¿Por qué? No sé, no sé, me hace interesante. ¿Y a ti? Falta de contenido, muchos viajes. Está aburrido. Ok, ¿y entonces te cae mejor? Whatever. ¿Quién les cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Luisito, está feo. Yo no soy hermoso, pero ese güey me caga, no es gracioso. ¿Entonces te cae mejor? Porque está guapo, tiene chinos, los chinos le suman puntos. ¿Quién les cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Yo siento que Luisito... Se ve que es bien inculto y solamente dice por estupidez y pues Whatever, tu morro. Es como más culto y sus videos son como productivos y así, está padre. Tiene más como producción en sus videos. ¿Quién te cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Luisito Comunica. ¿Por qué? Porque es un pinche chango. Ok, ¿y a ti? Luisito Comunica. ¿Por qué? Porque sí. ¿A quién les cae peor, Whatever, tu morro o Luisito Comunica? Luisito Comunica. Porque está bien, güey. ¿Le cae mal? ¿Entonces les cae mejor? Pues el Whatever. El pinche Whatever. Vamos, el rey palomo. Yo la verdad tampoco pensé que fuera a ser esa la respuesta de la gente. Pasan los años y no sé, no sé, la gente ahí está y les agradezco un montón. Que sigan prefiriendo este canal, que sigan prefiriendo la forma en la que hago los videos. A Luisito Comunica le mando un gran abrazo. Si saben que no es como que la competencia, no hacemos ni el mismo contenido. Simplemente, al parecer, tengo una vibra muy, muy ligera. Yo una sangre muy liviana. Mi humildad, sobre todo. Mi humor hilarante. Y sobre todo, mi creatividad infinita. Creo que eso ha sido algo que a la gente le ha gustado. Y les mando un gran, gran abrazo. Y como ya saben, todos los días estoy en Nono Live. 6 de la tarde para que ustedes lo chequen. Les mando un gran abrazo. Un beso. Tengan unas felices fiestas. Yo los aprecio un chingo. Y bueno, si no entiendes el humor, tampoco te lo voy a explicar, hermano. Cuídate mucho y nos vemos. Suscríbete al canal y dale like si quieres más videos como estos. Bye. Recuerda que ya salió la temporada número 7 de Fortnite. Que tiene nuevas skins, nuevas zonas en el mapa. El pase de batalla trae ya cosas que incluidas. Y tiene que ver con la Navidad y con el invierno. También ya puedes apoyar a un creador. Que esto es, si ustedes ponen el código del Gaboré. Ustedes me estarán apoyando cada vez que ustedes compren algo. Y yo los estaré siguiendo en redes sociales. Ya sea Twitter o Instagram. Ustedes nada más mándenme el video o screenshot de cómo están apoyando a el Gaboré. Y yo con mucho gusto los voy a seguir. Acá abajo les dejo el link para que ustedes puedan descargar el juego. Por ahí va a entrar. Na, 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 na.